¡Vamos y caballeros! Los invitamos al siguiente encuentro de la noche. La Gambetta Terraza Sport Bar los invita a este combate pactado a cuatro rounds en la división Mosca. Presentando primeramente en la esquina azul, vistiendo pantaloncillo en color blanco con dorado. Deteniendo a la básica de unos 51 kilos, 300 gramos. Con un récord profesional de dos victorias, un knockout, cuatro derrotas y un empate. Representando al gimnasio Pueblo Nuevo en Mexicali. Recibamos a Esteban Damián Vargas. Su oponente en la esquina roja, vistiendo en pantaloncillo color gris. Deteniendo a la básica de unos 51 kilos, 300 gramos. Con un récord profesional e invicto de dos victorias y un knockout. Damas y caballeros, directo desde la capital de Sonora, Hermosillo. El galletito Martínez. Seguimos con las instrucciones de la referee, Gabriela Nava. En estos momentos, la referee, dentro del encordado, les da las instrucciones para que todo salga como debe de ser. Bajo las reglas de la Honorable Comisión de Box, Lucha Libre y Artes Marciales Mixtas de Mexicali. Usted que está en su casita, que nos acompaña a través de esta transmisión, confíe en mí. Esta va a ser una de las mejores peleas que vamos a ver en la noche. Ambos pugiles traen mucha hambre de ganar. Así es de que esperemos a ver quién sale con la mano en alto. Sin embargo, pues lo que les puedo comentar es que Brian Martínez, la galletita, pues es un peleador agresivo. Que tiene ahí un gran récord amateur con el cual pues se defiende ya en el ámbito profesional. Vemos cómo ellos se apoderan del centro del ring. Galletita en estos momentos recibe un golpe que lo manda levemente a la lona. Parece ser que fue un resbalón. Sin embargo, pues todo cuenta una vez que están arriba del ring. Damián Vargas es un peleador sumamente agresivo, ágil, que golpea en la parte de la cara, golpea al cuerpo. Él sabe manejar bastante bien su distancia y no tiene miedo de arriesgar. En ese momento, pues la galletita le anota, le golpea con éxito en el rostro y también al cuerpo. También al cuerpo y vemos cómo Damián resiste, puesto que el boxeo pues no es juego. Ellos saben a lo que vienen. Estamos viendo un intercambio de golpes. Damián Vargas tiene que cerrar un poco con más fuerza esa guardia y continuar moviéndose alrededor del cuadrilátero porque el galletita lo está encontrando. Es una diferencia muy poca la que se tiene en tamaño y el galletita está sabiendo aprovecharla. Ambos peleadores tienen gran fuerza en esos puños, así es de que tienen que mantener esas guardias arriba. No hubo round de estudio. Estamos viendo muchísima acción, como bien se lo digo. Estamos viendo volados. Híjole, qué bárbaro. Qué combinaciones por parte del galletita y con éxito 100% dentro del cuerpo de Damián Vargas. Damián Vargas es un peleador, déjenme le digo, bastante experimentado pese a su corto récord. Tiene muchísima experiencia arriba del ring. Lo entrenan uno de los mejores entrenadores que hay aquí en Mexicali, Baja California. Forma parte del Pueblo Nuevo Boxing Club. Mientras que Galletita nos visita desde Hermosillo, Sonora, pero representa al 686 Boxing Camp. Se mantienen bastante firmes ambos peleadores buscando el knockout y si es posible dentro de este primer round. Vemos como el galletita avienta con todos esos volados que son muy certeros. Damián Vargas, sin embargo, pues no le saca la vuelta, se apuro para adelante. En este momento se está utilizando un poco sus pasos laterales para buscar el cuerpo también del galletita. Quien no le da mucho tiempo de respirar, lo está buscando, lo está cazando. En ningún momento le está dando oportunidad de que se salga. Y bueno, ahí se escuchó el conteo de los últimos 10 segundos de este primer round. Y dígame usted, ¿qué tal? ¿Tenía yo razón o no? Me encanta, me encanta ver boxeo de calidad, me encanta ver que estos nombres que tenemos esta tarde contendiendo por esta victoria, pues tienen mucha experiencia dentro de este bonito deporte. Nada es fácil, lo sabemos, menos dentro de la vida del boxeador. Es una de las carreras que más te exigen disciplina, que más te exigen en lo personal. Y bueno, todo esto se ve demostrado cuando están arriba del cuadrilátero. Y bueno, vemos las esquinas que les dan sus indicaciones al galletita por acá. Me le dicen que le pegue por abajo, que le pegue por arriba. Le están diciendo que aplique el upper. Y bueno, por parte de la esquina de Pueblo Nuevo Boxing Club, vemos cómo están un poco más calmados. Ellos saben a lo que vienen, tienen muchísima experiencia, como bien se lo decía. Y damos inicio a este segundo round. Galletita con la guardia un poco más abajo. Damián Vargas, sin embargo, con su guardia bastante arriba. Sabe que tiene que arriesgar. Hubo un golpe por ahí, un poco ilegal. Se lo marca la referee, la experimentada referee, Gabriela Nava. Le revisa. ¡Vamos! Le revisa la cara Damián Vargas y declara que pues no, no, todo está bien. Continúan las acciones, el galletita ya lo veíamos. Bueno, Damián Vargas que empieza a cubrirse esos golpes. De alguna manera sí llevan potencia, pero encuentra el momentum. Y bueno, el movimiento de cintura bastante marcado que le ayudó bastante en este momento para esquivar esos golpes. Sin embargo, empezamos a ver que corre la sangre por el rostro de Damián Vargas. Damián Vargas necesita nuevamente cerrar esa guardia y manejarse por los laterales porque el galletita, al tenerlo enfrente, pues no escatima. Le está tirando arriba, le está tirando abajo. Hubo por ahí un cabezazo. No marca nada la referee. Y vemos cómo es muy poco el tiempo que pasan sin tirar golpes estos pugilistas. ¡Hay hambre! ¡Hay hambre de éxito! ¡Ambos vienen por esa victoria! Y en este momento el galletita aplica el gancho al hígado, luego el volado a la cara. Vemos a un Damián Vargas que ya necesita ser un poco revisado, yo creo, por el médico. Un punto menos al galletita por golpes en la nuca en contra de Damián Vargas. Excelente trabajo por parte de la referee, Gabriela Nava. Y regresamos a la acción. Apenas manejó el jab, el galletita para luego aventarle un combo de ganchos al hígado, uppers. Y bueno, con eso busca controlar y dominar a su contrincante que no se deja para nada. Damián Vargas sabe perfectamente que tiene que seguir golpeando mientras permanezca de pie arriba del ring. Y aguanta, que si no aguanta. Estamos viendo en estos momentos una de las mejores peleas que vamos a poder disfrutar dentro de esta noche de boxeo, dentro de lo que es Mexican Fight Night. Ambos peleadores están ofreciéndonos un espectáculo de combinaciones, tiran arriba, tiran abajo. Sin embargo, creo yo que los golpes que más están haciendo daño son por parte del galletita. Suena la campana y con eso terminamos este segundo round. ¡Qué emoción! Nos hacen falta otros dos, pero yo les aseguro una cosa. Damián Vargas, a menos de que lo tumben con un fulminante KO, no va a dejar de tirar golpes. Es un chico que sabe perfectamente que su escuela es una escuela difícil. Viene del Pueblo Nuevo Boxing Club, quienes están ubicados en un área muy difícil aquí dentro de la Ciudad de Mexicali, Baja California. Ellos saben perfectamente que no es pelear en las calles, es pelear aquí arriba del ring. Y guardan toda esa valentía para cada uno de sus encuentros. Por su parte, el galletita que nos visita desde Hermosillo, Sonora, de las mejores escuelas que tenemos aquí en Mexicali. El 686 Boxing Camp es quienes lo respaldan. Y bueno, sabemos perfectamente la experiencia con la que cuenta Chito García. Y en estos momentos, Manuel Flores, Concrete Incorporation, trae para ustedes el tercer round. El tercer round. A lo que viene en este tercer round, vemos cómo abre Damián Vargas. Luego el galletita continúa con esos golpes arriba, abajo. Esos ganchos y esos volados que realmente están haciendo daño a Damián Vargas. Sin embargo, como le decía Damián, hasta que no lo tire, no va a dejar de estar tirando golpes también. Son chicos que saben ir para adelante y no más. Le conecta un buen gancho al hígado también Damián Vargas al galletita. Damián bien cierra la guardia en el centro de su cuerpo, puesto que por ahí es por donde le está atacando Brian Martínez. Un golpe certero directo al rostro de Brian Martínez por parte de Damián Vargas. Sin embargo, seguido de 2-3-2-3 del galletita. Le piden los uppers por parte de la esquina de Vargas. Le piden los uppers una vez que está dentro del terreno del galletita. Sin embargo, pues es difícil una vez que están ahí arriba. Se ve un poco más fácil desde acá, ¿verdad? Sin embargo, no tiene nada de fácil estar ahí arriba. Ambos son bastante valientes y vemos cómo no nos dejan de regalar esas combinaciones. Brian Martínez conecta directo al rostro. 1, 2, 3. Un volado directo. Otro volado. Tiene una potente mano derecha. Sin embargo, el uppers que tanto le pedían a Damián Vargas llegó. Se decide el galletita y termina por la vía del knockout. Esta que fue una de las mejores peleas de la noche. La refería haciendo un espectacular trabajo. Para justo a tiempo esa pelea. No era necesario que siguiera recibiendo golpes Damián Vargas. Felicidades. Felicidades por el galletita que le suma otra victoria. Su récord ahora ya con tres victorias. Tres victorias. Dos de ellas por la vía del knockout. Todos y caballeros, el legado World 3 procede. El resultado oficial de este combate. Al minuto con 44 segundos del tercer round. Gabriela Navas detiene el combate. Para el vencedor por knockout técnico. Y continúa noqueando. Brian, el de galletita Martínez. Brian, muchísimas felicidades. ¿Cómo te sientes? No, muchas gracias. Me siento muy bien. Muy buena preparación. Porque hemos sido un rival bien duro. Nos preparamos muy bien. Tengo la oportunidad de verte aquí de cerquita. Y prácticamente no tienes nada. Sin embargo, me atrevo a decir que uno de los contrincantes más fuertes que has enfrentado hasta ahorita. ¿Cuáles son las palabras para tu contrincante? Pues, estuvo muy buena la pelea y pues gracias que salimos bien los dos. Y pues, así echando la gana. Así es. Cuéntame, vienes desde Hermosillo. ¿A quién le dedicas esta gran pelea? Pues, a mi familia y pues mi entrenador, ayer al feo León, que me estuvieron apoyando. Y muchas gracias a mi equipo. El mensaje para que el público siga apoyando el boxeo porque nos encanta y nos encanta ver precisamente lo que vimos esta tarde contigo y con Damián. Muchas combinaciones, una gran preparación por parte de cada uno. No, pues hay que, para que quede el deporte, ayer le gana. Perfecto. Pues, ya lo escucharon. Él es el ganador de esta tercer contienda. Por último, pues el mensaje a este Hermosillo. No desaprovechen las cámaras, hombre. Pues, salió a mi familia, a mis padres que me están apoyando y pues a toda mi familia que me apoyan a Titas Team. Enhorabuena, esperamos verte muy pronto y con otra victoria, Brian. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.